Y es para que se lleve a cabo la puya, la rifa Y es para que se lleve a cabo la puya, la rifa Y tiene un cuerpo hermoso que parece divina Ay, mi llamecina, ay, mi llamecina Y tiene un cuerpo hermoso que parece divina Ay, mi llamecina, ay, mi llamecina Y es para que se lleve a cabo la puya, la rifa Y es para que se lleve a cabo la puya, la rifa Y es para que se lleve a cabo la puya, la rifa Tengo una yaquita que quiso mucho en su honora, y cuando ella baila cumbia, el que la ve se me mata. Ay, mía que chica, ay, mía que chica, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mía que chica, ay, mía que chica, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Vamos a oler a poco, mi amor. Ay, mía que chica, 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 quê. Y todo lo que aquí dicen, pues que te trae sonrío, y yo les contesto a todos que yo me trae sonrío, y todo lo que aquí dicen, pues que te trae sonrío, y yo les contesto a todos que yo me trae sonrío. Ay, miña que chica, ay, miña que chica, tienes un cuerpo hermoso que parece muy venida. Ay, miña que chica, ay, miña que chica, tienes un cuerpo hermoso que parece muy venida. Hola, licenciado, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Qué gracia. Bien, 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 bien.